¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No me lo sé Ya no la sabemos No me lo sé Esto está descontrol ¡Joder! Es todo. Aún me voy a caer. ¡Ah! ¡La estación! ¿Quién es alguien aquí? ¿Quién es alguien? 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 ¿Quién asía? ¿Quién asía? ¿Quién asía? ¿Quién asía? ¿Aquí 5? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vamos a ver. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, Marvin, tengo una situación aquí. Estoy encargado por zombies. Marvin, ¿te copias? Marvin. ¡Damete! 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 Tiene que ser después. ¡Damete! ¡Damete! ¡Oof! ¡Cortillo! ¡Damete! ¡Damete! ¡Oh, y yo hablando! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. que el tydent a ver el malo de chavos yi ah no sé si un club chiva ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto ya está... Vamos que... ¡Gracias! 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 ¡Fuck up! ¡Qué maravillador que me cree! ¡Gracias! 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 Y te quería agarrar Una banda que sufre de enfermedad de radiación De repente empezaron las tripas por el de Anastasio Vamos para arriba Que padre oye Vamos para arriba Vamos para arriba Sí Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Es morra flechita y No corro, no grito No empujo Ah mierda Tírale pendejo Salvo flech Tírale pendejo Más de agua Tírale pendejo No hay Tírale pendejo Tírale pendejo Tírale pendejo ¡Vamos! 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 No me acuerdo dónde agarraba la... Ah, creo que está en... No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... No sé si nadie... 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 Hanne Hank... De acuerdo... A prueba... Porque un gros chaleño... Y así... Un mes... Un mes... No sé si... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Donde está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! Persistente, chico, ¿verdad? Oh, chico. Oh, chico. Oh, chico. Oh, chico. Oh, chico. No. 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 Bravo. ¿Va a burnar mi vida ahora? No te vas a ganar tus manos malas en la G. No soy el único que después. ¿Tienes que se acertar? Y no te vas a morir solo. ¿Tienes que se acertar? ¿Visitor clearance confirmado. Tu ID es autorizado hasta october 1st. ¿Pueda regresar antes de esta fecha? No va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ada? ¿Dónde estás? ¿Ada? 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 ¿Alguna? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me acuerdo. Gracias. I'm coming, Ada. I'm coming. Nice. I'm coming. 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Jesús Cristo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡¿¡¿Es still alive!? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, no sé si... Viruses. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dispensing solution Ah, déjame un acuerdo. 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 Oh, shit. Ah, déjame un acuerdo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! Por poquito no da cuenta. ¿Qué es la cabeza? ¡Suscríbete! 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 ...sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Attention. Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Nine minutes until... ...detonation. ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Where did this things come from? ¡Gracias! A ver, ese perros. Bueno, muchísimas gracias a quien ha estado aquí, pero bueno, gracias a todos que estuvieron aquí y nos vemos para la próxima. Cuídense. Cuídense. Cuídense.